Hola parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Parceros, les cuento, he estado perdido estos días en la red porque tuve un accidente para los que no saben. Me fui a hacer un video por la parte de la represa de Tania, el Willas y algunos que no sepan. Haciendo ese chistecito nos fuimos a pescar y en esas cosas que pasan en la vida nos atacaron el hambre de abejas. Entonces en esa cuestión, en ese susto nos tiramos al agua, casi nos ahogamos y eso fueron muchas abejas, le cuento. Eso fue una mano de abejas ni la... por decirlo así. Y no, pues aquí estábamos, casi nos ahogamos, salimos de ahí, logramos salir de ahí, nos llegaron a un hospital, nos quitaron el veneno. Duramos como tres días hospitalizados, cuatro o cinco días hospitalizados creo. El muchacho con el compañero que ya andaba duró más porque le picaron más. Se subió a la canoa otra vez y ahí lo cogieron, lo chuzaron más. No, pero aquí estábamos gente y en ese chistecito pues estaba grabando, perdí mi celular, perdí las cosas, las cosas que yo tenía para grabar. Perdí el contenido, perdí prácticamente todo. Entonces no había podido conseguir mis cosas para grabar, mi otro celular, no. Pero ya lo conseguí, ya me consiguió un celular bien melo para tener unos videos bien chivas a ustedes. Entonces, ahora adelante voy a seguir haciéndole videos más seguido para que usted esté pendiente en el contenido mío. Se nos viene un concurso, un concurso chévere para que ustedes estén atentos como van a poder participar. Es un premio bueno. Entonces para que estén pendientes por las redes, por Facebook, TikTok o YouTube. Por cualquiera de las redes voy a salir diciendo cómo va a hacer la vuelta. ¿Qué vamos a hacer en este video? Vamos a darnos correa, papá. Si alguno de nosotros no nos ha dado correa, pues vamos a ver qué siente que nos ha dado correa. Vamos a taparnos los ojos y vamos a darnos correa a la salgo. Quién nos ha dado el corredazo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. que el guerrero, padre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!